Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a tratar de refutar todo el fundamento bíblico, ideológico que tienen las mujeres pastoras y los hombres que avalan el pastorado femenino. Vamos a tomar los versículos bíblicos que utilizan y vamos a hablar a la luz de las Escrituras qué es lo que están haciendo. Bueno, hay mujeres pastoras que dicen Débora fue pastora y muchos que no leen la Biblia van a decir, bueno, Débora sí era una pastora. Bueno, ¿quién era Débora? Vamos a buscar en Jueces capítulo 4 y vamos a ver primero qué era un juez. Un juez era un caudillo que llevaba al pueblo a la guerra. Que Dios levantaba a un hombre, o en este caso una mujer, que tenga valentía para armar un ejército y salir a pelear contra los pueblos enemigos. O sea que Débora era una mujer que se levantó para ir a una guerra. A ver, los jueces también actuaban en lo que era la ley civil. La ley civil era de que un juez, se venían dos personas y si uno le robó una gallina al otro, el juez tenía que ejecutar un juicio. Esto era lo que tiene que ver con la ley civil, pero no estaba dentro de la ley ceremonial. El juez no era una persona que hacía los sacrificios o que se dedicaban a la enseñanza, porque para eso estaban los levitas en la ley ceremonial. Vamos a ver que Débora estaba bajo la ley civil, por eso nos dice la palabra que ella gobernaba, que todos salían a ella a juicio. Pero esto no es ser pastora. También vamos a ver que Débora acompañó a la guerra, pero ella no es la que peleó. Ella fue a una guerra. Ella levantó a un hombre que era el encargado de ir a la guerra, que era Barak. Pero ella vemos que no fue a pelear, no. Ella solamente acompañó y motivó a este hombre a ir a pelear. Por eso esta mujer levantó a Barak, lo llevó a cumplir con su responsabilidad y no fue la que usurpó el lugar. Esta mujer lo que hace es, primero que lo reprende a Barak. Le dice, ¿no te ha dicho Dios de que vayas a la guerra? También después le da ánimo. Y ahí vamos a ver en la decadencia en la que se encontraba este pueblo en esta época, donde Barak, vamos a ver que Barak, en jueces capítulo 4, versículo 12, le dice, si tú vienes a la guerra conmigo, yo iré. Más, si tú no vienes a la guerra conmigo, yo no iré. Y ahí estamos viendo la cobardía que había en el pueblo, que no había hombres líderes. Por eso Dios levanta mujeres para avergonzar al hombre. Esta victoria se la ha dado a las mujeres. Bueno, también vamos a ver en qué contexto se da esta guerra. Se da en el contexto donde comienza en el capítulo 4 diciendo que el pueblo de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová. Tenemos 20 años de opresión, donde el pueblo enemigo lo estaba oprimiendo, y no habían líderes hombres, donde no habían varones de guerra. Por eso vemos que Barak lo que habla es que nos dice que si tú vienes conmigo, yo voy a la guerra. Más, si no viene, no voy. Sí. Entonces lo que estamos viendo es que esta mujer en ningún momento fue pastora. No es un ejemplo para tomar a Débora como pastora, sino como una mujer valiente que ayuda a un pueblo que no tiene rumbo, que no tiene norte, a volverse a Dios. También nos van a decir en Éxodo capítulo 15, versículo 20, que María era profetiza, la hermana de Aarón y de Moisés. Bueno, lo que tenemos que entender es que profetiza no significa ser pastora. Profetiza era una persona donde Dios le hablaba y esta persona le tenía que dar un mensaje al pueblo ya que no había escritura. Pero esto no significa que esta mujer enseñaba en las sinagogas, que en ese tiempo no habían sinagogas, sino que recién estaban saliendo de Egipto. Pero lo que vemos es que también aparece Hulda en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, donde también era profetiza y eran usadas por Dios, pero no eran pastoras. Por eso las mujeres que toman estos capítulos diciendo Hulda era profetiza, María era profetiza. Entonces nosotros podemos ser pastoras. Es totalmente falso. Tenemos el caballito de batalla, el que lo utilizan hasta el cansancio, donde vemos que en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, van a tomar un versículo donde dicen ya no hay varón ni mujer. Listo, la mujer puede ser pastora y toman un pedacito de un versículo, ni siquiera del capítulo, del versículo. Por eso todo el versículo de Gálatas 3, 28 nos dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Bueno, acá no está hablando de ningún ministerio, acá está hablando de la salvación en Cristo. Lo que estamos viendo, si nos vamos al versículo número 1 y no en el 28, vamos a ver que está hablando de la salvación. Vamos a ver de que están hablando que no hay judío ni griego. Antes los salvos eran los judíos. Ahora ya no son ni los judíos ni los griegos, solamente es por fe. Ya no hay ni esclavo ni libre. Vemos que los esclavos no tenían acceso a nada. Y cuando nos dice que ya no hay ni varón ni mujer, es que las mujeres no tenían acceso a entrar a una sinagoga, a una reunión, a una congregación. Por eso, pero no es que esto significa de que ahora la mujer puede ser pastora, porque eso es totalmente falso. También van a utilizar Génesis capítulo 29, versículo 8, donde van a decir Raquel era pastora. Y decimos, wow, sí, tienen razón. Génesis capítulo 29, versículo 8, nos dice que vino Raquel con el rebaño de su padre porque era pastora. Ahí está, ahí está, la mujer puede ser pastora. Cuando nos vamos al contexto bíblico y esta mujer era pastora de animales, no era pastor de hombres, no era una mujer que enseñaba. Es más, esta mujer no era ejemplo de nada. Vemos que esta mujer, cuando ve que Jacob se casa con su hermana Lea, esta mujer también se casa con Jacob. Esta mujer, después vemos que es conflictiva, que es problemática, que pelea, que es envidiosa, que es contenciosa. Vemos que es una mujer que cuando huyen de su padre Labán, vemos que había llevado los ídolos debajo de su asno. Entonces vemos que era una mujer idólatra, era una mujer amargada, que no podía tener hijos. Por eso no es el ejemplo de una mujer pastora, solamente era una mujer que pastoreaba animales. Así que las personas que dicen, yo tengo una pastora como Raquel, bueno, tendrían que identificarse como animales, porque Raquel era una mujer pastora de animales. Y la apostasía puede llegar aún más lejos. Aparecen las apóstolas, o mujeres apóstoles, no sé cómo lo llamarán, pero hay apóstolas. ¿Y dónde sacan esto? Romanos capítulo 16, versículo 7. Vemos donde el apóstol Pablo saluda a una congregación y dice, saludad a Andrónico y a Junias. Acá aparece una mujer, Junias. Dice que son parientes y mis compañeros en las prisiones. Bueno, hasta el momento el versículo Romanos 16, 7 nos dice que Junias y Andrónico eran parientes y compañeros en prisiones. Bueno, hasta acá todo bien. Y nos dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ahí está. Junias era apóstol, dicen. Y no sé a qué punto de retraso pueden llegar, porque acá lo único que está haciendo es saludar a Junias, que es muy estimada. Se ve que estaba en sintonía con los apóstoles, pero no significa que era un apóstol esta mujer. Entonces dice que son muy estimados entre los apóstoles y también que fueron antes de mí en Cristo. Claro, vemos que estas personas se convirtieron antes que Pablo, pero utilizan este versículo de manera satánica para levantar mujeres que sean apóstol. Esto es totalmente falso y satánico. También vamos a tomar un ejemplo que me he cruzado con personas donde para querer justificar el pastorado femenino, toman Juan capítulo 4, versículo 39, donde dicen que la mujer samaritana era pastora y que el Señor Jesucristo le dijo que vaya a predicar y que ella ganó almas. Y bueno, en Juan capítulo 4, versículo 39 nos dice que muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces ahí está, ahí tenemos una pastora. Pero esto es totalmente falso, porque lo único que vemos es que esta mujer, esta mujer fue a dar el testimonio de lo que había vivido con Jesús en el pozo. Y lo que hicieron estas personas es que creyeron lo que dijo esta mujer y esta mujer llegaron a Jesucristo. No es que esta mujer era una pastora que se levanta a predicar y a enseñar, porque era una mujer que hasta el momento tenía siete maridos. Así que bueno, mis queridos hermanos, yo sé que hoy en día es muy común ver que en las iglesias sean gobernados por mujeres, pero lo que te quiero decir es que esas iglesias están en juicio, esas iglesias no tienen norte. Si en una iglesia hay pastora, lo que significa es que no hay pastor. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo estudio y que Dios los bendiga a todos.